Gracias. De igual forma, vamos a ver cómo se configura un proceso de autorización en SAP 10. Vamos a revisar el estado de cada uno de los documentos que involucran un proceso de autorización y cómo se gestionan las actualizaciones de estos documentos pendientes de autorizar. También vamos a tratar los requisitos especiales para escribir una consulta en un procedimiento de autorización. El temario que vamos a estar trabajando durante la sesión va a ser el siguiente. Vamos a revisar el escenario empresarial, cómo funciona un proceso de autorización, los procesos de autorización como tal, qué diferencias hay entre un modelo de autorización y una etapa, las autorizaciones que debe de tener un usuario para el proceso de autorización. Vamos a revisar la etapa de autorización como tal, qué es un autorizador sustituto y también vamos a configurar un modelo de autorización. Vamos a ver un poquito de uso de consultas predefinidas, la activación de los modelos de autorización, gestión de procesos de autorización, el uso de consultas en un proceso de autorización y por último vamos a tener los puntos clave y la información de referencia. Vamos a comenzar con un pequeño escenario empresarial. Para controlar los costos, las empresas requieren ahora que todas las compras y gastos internos que se tengan encima de un cierto número de, o un cierto límite de costo o a lo mejor de material, sean controlados mediante autorizadores. Ese autorizador puede ser un jefe y debe de estar previamente revisado por él para que pueda proceder la operación dentro del sistema. ¿Cómo vamos a controlar esta acción? Vamos a definir un proceso de autorización. Si el valor del documento supera el límite de crédito o a lo mejor la cantidad de stock que estamos metiendo en ese documento supera ese límite, el procedimiento de autorización bloqueará automáticamente el documento hasta que sea revisado y autorizado por la persona que sea responsable de esa acción. Un proceso de autorización se puede configurar para documentos de ventas, para compras e inventarios. El proceso empresarial mostrará aquí que existe el requisito de los autorizadores, las compras y gastos internos que superen un cierto límite, las solicitudes de compra o pedidos para estos gastos. Deben ser autorizados también por el jefe, como se los había comentado, antes de que puedan añadirse. Se pueden establecer procesos de autorización para una amplia variedad de documentos en SAP. Podemos utilizar un proceso siempre que el procedimiento de trabajo requiera este, pues de esta acción, antes de que un usuario pueda generar ciertos documentos. No sé, por ejemplo, solicitudes de compra, pedidos, etcétera. Si un valor del documento supera este límite, el procedimiento de autorización se bloqueará hasta que el autorizador dé el visto bueno de ese documento para que se pueda registrar en el sistema. Los procedimientos de autorización también se pueden utilizar en el proceso de venta, en pagos efectuados, en la recepción o traslado de inventario. Y también los podemos utilizar en repuentos de stock. ¿Cómo funciona un proceso de autorización? El proceso de autorización, cuando un usuario está sujeto a este proceso, se conoce como creador. Cuando el creador añade un documento que cumple con las condiciones de autorización predefinidas, se notifica al creador y el documento se graba como un documento preliminar. El documento tiene un estado de documento preliminar pendiente. Cuando el creador, bueno, este creador no va a ver reflejado el documento en el sistema hasta que sea autorizado, pero se puede acceder a este documento borrador desde el informe de borradores de documento. Es necesario que este documento sea autorizado para que se pueda ver ya dentro del sistema como un documento en firme, por así decirlo. Para hacer esto, se envía una solicitud interna a las personas o usuarios que estén configuradas como autorizadores. Esta solicitud aparece en la ventana de resumen de mensajes o alertas y el autorizador puede desglosar ese mensaje para validar que el documento sea el correcto. Cabe destacar que también si se utiliza la aplicación móvil, los usuarios autorizadores también pueden hacer el proceso de autorización desde sus celulares. Por si en algún momento no llegan a estar dentro de la oficina o están, no sé, en otra actividad y no tienen cerca a su equipo, pues pueden hacerlo desde su dispositivo. Si un autorizador se rechaza, el documento, el creador recibe un mensaje interno con un vínculo al documento rechazado. El creador puede modificar este documento y si la condición de autorización ya no se cumple, el documento se puede añadir al sistema con un documento normal. Si la condición de autorización aún se cumple, comenzará nuevamente el proceso de autorización. Si el documento se autoriza en el primer nivel de autorización, se envía una solicitud de autorización al siguiente nivel de la autorización, si esto aplica. Si el documento se autoriza en el nivel final de autorización, el creador recibirá un mensaje interno con el vínculo al documento preliminar. Ahora el creador puede añadir ya este documento. Después de la autorización, en SAP nos aparece ya este documento con un estatus autorizado. Vamos a empezar ahora con el proceso de autorización como tal. Para activar el proceso de autorización, nos tenemos que ir al menú gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales. Aquí dentro de la pestaña socio de negocios, tenemos la opción para los procesos de aprobación. De igual forma, si quieren lo vemos en SAP, para que sea un poquito más visible. Nos vamos a gestión, inicialización del sistema y parametrizaciones generales. Aquí está nuestra pestaña de socio de negocio, y aquí tenemos el cheque para el proceso de autorización. Primero, se debe de activar la funcionalidad del proceso de autorización en el sistema. Debemos de tener en cuenta que esta es una parametrización que afecta a todo el sistema como tal. Una vez que se haya creado y activado un modelo de autorización, no se podrá desactivar desde aquí, por lo que la parametrización es irreversible. Lo que sí podemos hacer es desactivar los modelos de autorización de forma individual, por si en algún punto este proceso ya no va a aplicar a la empresa, pues ya no tenga que estar sometido cada documento, sino se puede desactivar y pues ya se quita el proceso como tal. En esta ventana también podemos habilitar la funcionalidad de autorización por DeYapi. Esto más que nada se utiliza cuando tenemos algún proveedor de algún ADOL. La DeYapi nos va a proporcionar métodos para desencadenar las autorizaciones y grabar documentos preliminares. También podemos utilizar la DeYapi para aprobar estos documentos. Hay tres casillas de selección más, que son estas que vemos aquí. La que dice activar actualización de documento mediante un proceso de autorización y documentos que todavía se encuentran en procesos de autorización y esperan ser autorizados. Todas estas parametrizaciones las vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a pasar a las diferencias entre modelos de autorización y en etapa. Podemos configurar un procedimiento de autorización, definir las etapas que van a aplicar para este modelo. Un nivel de autorización en una lista de autorizadores designados se puede autorizar con un documento del mismo nivel. Las etapas son independientes del modelo de autorización y se pueden definir varios modelos de autorización para diferentes usuarios y documentos. Regresando un poquito a la depósito anterior, el modelo de autorización nos va a permitir modelar todos los procesos de autorización. También podemos definir varios modelos de autorizaciones para diferentes conjuntos de datos o de documentos con características diferentes. Solo las clases de documentos seleccionados en el modelo de autorización se activarán durante este proceso, únicamente cuando estas sean añadidas por el creador. las autorizaciones que debe de tener el usuario para el proceso de autorización. Estas se activan desde el menú gestión, inicialización de sistema, autorizaciones y autorizaciones generales. Para configurar un proceso es necesario que se tenga el permiso para manejar el módulo. El permiso de etapas de autorización nos va a servir para definir y actualizar etapas de autorización. Los modelos de autorización nos sirven para definir y actualizar modelos de autorización también. El informe de estatus de autorización nos va a servir para ver las solicitudes pendientes que tenemos por aprobar. El informe de decisión de autorización para visualizar y aprobar las solicitudes pendientes de aprobación. Y tenemos finalmente el autorizador sustituto para plantillas de aprobación. Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Vamos a pasar de lleno con las etapas de autorización. Esto lo vamos a activar desde el menú gestión, inicialización de sistema, procesos de autorización, etapas de autorización. Para configurar este proceso necesitamos la autorización general que ya vimos en la lámina anterior. Y antes de crear el modelo de autorización es importante ya tener definidas todas las etapas. El sistema lo vimos de esta forma. Esa está la ventana principal. Todos los autorizadores aquí se van a definir como una buena práctica. Vamos a pasar a este, por ejemplo. Se debe o nos recomendamos más bien incluir más de un usuario en esta etapa para permitir que a lo mejor el usuario principal pueda tomarse unos días libres o que tenga algunas actividades de mayor prioridad y entonces entraría a nuestro segundo autorizador. Podemos especificar también aquí una cantidad mínima de autorizaciones requeridas desde el pool de autorizaciones, que sería este de aquí. O también podemos definir un número de rechazos. Las etapas de autorización se graban en el sistema y pueden combinarse posteriormente con cualquier otra etapa de aprobación. Para crear un procedimiento de autorización de varios niveles cuando se combinen entre modelos debemos de asegurarnos que no hayamos definido el mismo usuario para varios niveles porque si no ahí también puede causar un poquito de confusión. Si regresamos a la presentación podemos ver aquí que hemos definido esta etapa de autorización y tenemos a tres usuarios. Este modelo también... Bueno, esta etapa, como les había comentado, se puede utilizar para un nuevo modelo o modelos similares. Vamos a pasar a lo que es el autorizador sustituto. Esta funcionalidad cabe señalar que es nueva de la versión 10 y está disponible a partir del FP2105, tanto para la versión de SQL como para HANA. Esta funcionalidad nos apoya bastante también porque podemos definir al usuario autorizador durante un intervalo de fechas en específico y también para afectar modelos en particular. Durante el periodo que se tenga configurado este autorizador sustituto va a continuar con el proceso normal de autorización de documentos. Tiene las mismas características que el autorizador principal en cuanto a visualizar reportes, los informes, etc. En SAP lo vamos a ver desde aquí. Igual está en procesos de aprobación y autorizador sustituto. En los ejemplos que yo tengo aquí configurados, tengo a mi autorizador principal, que en este caso es Patty. Y Patty, vamos a poner el ejemplo que se fue de vacaciones. Entonces, mi usuario manager va a ser mi autorizador sustituto, pero únicamente va a aplicar a mi modelo de autorización que se llama al pedidos durante el rango de fechas que yo tengo configurado aquí, que es del 16 al 22. Y una vez que mi autorizador principal haya llegado a la oficina o ya se encuentra disponible nuevamente para tener el rol, podemos venir y desactivar este autorizador sustituto. Si es que, por ejemplo, Patty no llegó el 22, sino llegó el 20, por así decirlo. Entonces, para que Patty pueda tomar el rol nuevamente, venimos y deshabilitamos este autorizador sustituto y Patty continúa con el proceso normal. Ahora vamos a pasar a los modelos de autorización. Este modelo de autorización se configura desde gestión, inicialización del sistema, procesos de autorización y modelos de autorización. En este modelo de autorización tenemos cuatro pestañitas y dos checks. Ahorita vamos a ir revisando cada uno de ellos. Vamos a empezar por la pestaña autor. Aquí nosotros vamos a definir lo que son los usuarios que van a estar sometidos al proceso de autorización. Solo los usuarios aquí configurados van a estar sometidos a este proceso, aunque tengamos más usuarios que pertenezcan al departamento de ventas, como el ejemplo que tenemos aquí. Solamente estos tres son los que están sometidos a este modelo. Debemos de tener en cuenta que el sistema no permite que un usuario modifique un modelo de autorización si nosotros lo seleccionamos como creador. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí a Sofía García como usuario que aplica el modelo, Sofía no puede modificar este modelo de autorización aunque tenga la autorización para hacerlo. Puede modificar cualquier otro, pero este en específico al que está sujeto ella no lo podría modificar. Una nota importante, este proceso de aprobación también aplica cuando un creador genera documentos por lote, utilizando el asistente de generación de documentos. Se envía una solicitud de aprobación para cada documento que necesite ser autorizado, es decir, sigue el flujo normal como si fuera un documento normal. Vamos a la siguiente pestaña que es la de documentos. Aquí seleccionamos la clase de documentos que requieren en la autorización. Cuando se añade, cuando el creador las añade, el proceso de autorización se aplica a cada uno de estos documentos o a los que se tengan seleccionados. El sistema no va a permitir combinar tipos de documentos de compras y ventas con tipos de documentos de inventario o de pagos en este mismo modelo. Debemos tener en cuenta que la plantilla de autorizaciones de un pago saliente o pago a proveedor solo se aplica de forma manual y no se activa para pagos salientes creados por el asistente de pagos. El modelo de autorización para las etapas. Aquí nosotros vamos a incluir uno o más niveles predefinidos. La secuencia en la que los niveles se presentan en el modelo sigue en el orden de un proceso de autorización de varios niveles. Podemos reordenar la secuencia con las flechitas que tenemos del lado derecho si es que nosotros configuramos más de una etapa de autorización para este modelo. La pestaña de condiciones aquí vamos a configurar en las condiciones que debe de cumplir cada modelo. El valor por defecto para estas condiciones va a ser siempre. Eso quiere decir que los tipos de documentos que nosotros seleccionemos siempre pasaron por el modelo de autorización cuando estos son creados. podemos seleccionar una condición predefinida. Las condiciones predefinidas están disponibles en el modelo y va a depender del tipo de documento que nosotros hayamos seleccionado y abarca pues las situaciones más comunes como un descuento, un total, no sé, un valor superior al permitido, etc. Podemos añadir nuestras propias condiciones a través de consultas. Esto nos va a permitir modelar una autorización más compleja o más completa. Debemos de tener en cuenta también que las que estas consultas pues ya deben de estar previamente guardadas en SAP. Pasando un poquito más a fondo con el uso de condiciones, cuando utilizamos una condición predefinida podemos seleccionar un operador mayor que, igual e indicar pues un valor para esa condición. También podemos seleccionar en rango o fuera de rango para introducir valores pues con un intervalo un poquito más, como podría decirlo, más flexible. lo vemos en el zap. Vamos a ir a modelos y vamos a buscar uno. Por ejemplo, este de descuentos. Si se fijan, este que es para descuentos tiene en ratio más opciones. Igual aquí podemos configurar, no sé, que el porcentaje de descuento sea mayor al 10%, 50%, por ejemplo. Y entonces este modelo pues únicamente va a aplicar cuando los documentos que tengan el descuento superior al 50% pasen. Si no, pues no va a aplicar el modelo. Vamos a pasar a la activación de un modelo de autorización. La casilla de selección activar el modelo de autorización se fija de forma predeterminada. Podemos desmarcar esta casilla si ya deseamos que este proceso quede en desuso, por así decirlo, o en pausa, y lo podemos activar más adelante. Este modelo lo podemos desactivar en cualquier momento, siempre y cuando no se tengan documentos pendientes por autorizar por autorizar o aprobar. La casilla activar al actualizar documentos no generados por el reporte de autorización también se marca por defecto. Esto cubre la condición mediante la cual un creador actualiza un documento que originalmente no se ha generado tras la autorización. Esto puede ser debido a que lo ha creado otro usuario no especificado como creador o porque no cumple con los criterios de autorización cuando el creador lo añadió por primera vez. Si se marca la casilla se creará un borrador nuevo y se activará un proceso de autorización. Si a causa de la actualización del documento ahora se cumple con los criterios de la autorización se va a seguir el flujo normal. Posteriormente si el creador actualiza una oferta de ventas por ejemplo y la añade ya va a entrar la autorización como tal. Gracias, Robert. Bueno, vamos a ver lo que es la gestión del proceso de autorización. Básicamente en esta sección vamos a describir lo que es el flujo y el estado de un documento durante un proceso de autorización. En la lámina que vemos a continuación vemos básicamente un diagrama de flujo del proceso o de un documento durante el proceso de autorización. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, primero, como ya te explicó Robert, el creador recibe una ventana emergente cuando agrega un documento. Esta ventana activa el proceso de aprobación. En esta ventana el creador puede escribir algún comentario para los autorizadores. Por ejemplo, si este documento tiene alguna particularidad, etcétera, lo puede agregar en esta ventana y ese mensaje, esa notificación le llegará a los autorizadores y la podrán visualizar. El documento, una vez que ha sido creado, se va a guardar con un estatus denominado documento preliminar pendiente y se enviará una solicitud de autorización para cada una de las personas involucradas en el proceso de autorización. Se notificará a los aprovedores o a los autorizadores en la ventana emergente de resumen de mensajes o alertas. Ahí les va a llegar la notificación. Desde esta ventana van a poder abrir la solicitud de autorización y desglosar para ver el documento preliminar y ya sea en dado caso aprobar o rechazar el documento. Posteriormente, si el documento se aprueba, el estado pasa a ser documento preliminar aprobado hasta que el creador agrega el documento y entonces pasa a ser aprobado. Si el documento se rechaza, el estado del documento va a cambiar a documento preliminar rechazado. El creador puede acceder al documento preliminar y lo puede actualizar. Esto es en dado caso, por ejemplo, si se rechaza por, no sé, algún error durante la creación del documento, algún dato, etcétera, el documento llega nuevamente al creador y este, si las parametrizaciones lo permiten o están activas, el creador puede actualizarlo y puede reiniciar el proceso de autorización del documento. Bueno. La siguiente, por favor. Ok. Supervisión de un proceso de autorización. En la siguiente ventana vamos a tener lo que son dos vistas para dos usuarios distintos. Una vista va a ser para el usuario creador y otra vista la va a poder tener el usuario autorizador. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta ventana? Tenemos un informe dentro de SAP que se llama informe de estatus de aprobación. Este informe lo que nos muestra justamente es todos los documentos que tenemos durante el proceso de autorización que por algún motivo están todavía con un estatus pendiente. Durante el proceso de autorización el autor puede supervisar sus solicitudes de aprobación mediante el informe que vemos justamente en pantalla, informe de estado de autorización. Los autorizadores pueden utilizar el informe de decisión de autorización para ver todos los documentos que necesitan ser autorizados. A partir de este informe se puede autorizar o rechazar varios documentos. Para algunos usuarios a lo mejor va a ser mucho más fácil consultar el informe si es que el volumen de documentos sometidos a un proceso de autorización es alto. Si son pocos documentos o si es un proceso pequeño, tal vez, sin problema lo puede consultar desde la ventana de resumen de mensajes o alertas. Esto es nada más como otra alternativa. También tenemos los informes en donde puede entrar tanto el creador como el autorizador y visualizar el estatus de todos estos documentos. Ok. Cancelación de un proceso de autorización. ¿Qué es lo que vemos en nuestra siguiente lámina? Bueno, aquí, por ejemplo, se encuentra si uno de los usuarios autorizadores encuentra un error en el documento después de que el documento se haya enviado para su autorización, el proceso de autorización puede cancelarse. El informe del estado de autorización nos va o permite al creador o a un autorizador dado el caso solicitar la cancelación de un proceso durante la autorización actual. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Si el documento puede ser que el creador o el autorizador en algún momento del proceso de autorización detecte que ese documento tiene algún error de información, por ejemplo, moto, cantidad, proveedor, etcétera, se puede cancelar. Ajá. El estatus del documento se cancela y se termina con el proceso de autorización o bien se cancela y puede ser revisado si es que se puede modificar la información, si no se puede actualizar, pues entonces este documento sale de dicho proceso. Ahora, vamos a ver los estados de un documento. Se manejan distintos estados del documento, de un solo documento, durante toda la fase del proceso de autorización. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es importante, la diferencia importante a notar aquí es que un documento que se somete a un proceso de autorización, inicialmente, cuando el creador lo da de alta dentro del sistema, el documento se crea como borrador. Es decir, todavía no está agregado a la tabla a la que normalmente pertenece ese documento dentro de SAP. más bien se manda a una tabla temporal y en esa tabla temporal se crean todos estos documentos y se distinguen por ser documentos como borradores dentro del sistema. Las fases por las que va a pasar este documento son las siguientes. La primera es documento preliminar o documento pendiente. Aquí nos indica que justamente el documento está en proceso de autorización. Se acaba de lanzar para su autorización. El siguiente estatus puede ser documento preliminar aprobado. Aquí este estatus se colocará cuando el documento sea autorizado pero el creador todavía no lo ha agregado dentro del sistema y todavía no lo guarda. La siguiente etapa o el siguiente estatus que también puede tener un documento es documento preliminar rechazado. Aquí los autorizadores han rechazado el documento. En este caso lo puede actualizar el creador o si todavía cumple con los criterios de autorización se iniciará otro proceso de autorización. Es decir, si todavía hay más autorizadores por los cuales deba de pasar dicho documento se reinicia la etapa o continúa. El siguiente estatus es documento preliminar cancelado. Aquí el creador y el autorizador han cancelado el documento durante esta fase o durante este proceso. por lo tanto el documento preliminar ya no se puede agregar dentro del sistema. El siguiente estatus del documento que podemos llegar a tener es autorizado. En esta fase o en este estatus el documento se ha aprobado y el creador lo ha guardado. El creador lo puede actualizar a menos que haya fijado la casilla de selección que vimos en las parametrizaciones generales la que nos mostró Robert hace un momento. Únicamente si están parametrizadas esas casillas o activas es como se pueden actualizar los documentos. Esto es importante también durante este proceso. Documento preliminar para la actualización de documento en estatus pendiente. En esta fase el creador actualiza un documento que no se había aprobado previamente y ahora reúne todos los criterios necesarios para un proceso de autorización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos un documento preliminar que está en esta fase quiere decir que el creador ha sometido ese documento a ciertas actualizaciones. Una vez que ha hecho esas actualizaciones nuevamente se lanza el documento hacia el proceso habitual de autorización. La siguiente fase o etapa es documento preliminar para la actualización de documento con estatus autorizado. ¿Qué quiere decir esta etapa? Bueno, aquí el documento para preliminar para la actualización ha sido autorizado y por lo tanto se puede agregar al sistema. Y el último estatus que tenemos en este tipo de procesos es borrador de la actualización de documento con estatus cancelado. Este tipo de documentos son aquellos documentos borradores que en algún momento fueron cancelados durante el proceso de actualización perdón, de autorización. Ok, bueno, luego tenemos la numeración de documentos y las claves de documento preliminar. Aquí, cuando un documento preliminar se guarda como pendiente de autorización, se le asigna un número de documento. Este es simplemente un número de documento preliminar y el número de documento real se asigna solo cuando el creador aprueba y guarda el documento preliminar. Aquí es importante que los usuarios que están involucrados en el proceso de autorización puedan identificar esta diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Como les mencionaba anteriormente, cuando se crea un documento y ese documento está sometido a un proceso de autorización, el creador lo va a registrar en el sistema, pero este documento mantiene un estatus de documento preliminar dentro de SAP. ¿Qué quiere decir estatus preliminar? Que si yo, por ejemplo, estoy sometiendo una orden de venta a un proceso de autorización, inicialmente esa orden de venta va a crearse como borrador. Si quisiera entrar otro usuario y ver el documento creado, no lo va a poder ver. ¿Por qué? Porque este usuario va a entrar y va a buscar en la tabla normal de órdenes de venta donde ya están todas las órdenes de venta creadas y dadas de alta dentro del sistema. Sin embargo, mi orden de venta que está sometido a un proceso de autorización se va a almacenar en otra ventana como un documento preliminar. No va a estar creada dentro de SAP hasta que este documento no haya pasado por todo el flujo o todo el proceso de autorización y finalmente se haya visto si se autoriza o se rechaza y dependiendo de la decisión que se tome con este documento, pues se verá si se crea dentro del sistema y entonces si ya pertenece a los documentos dentro de SAP a los que deba de pertenecer de los documentos de marketing pueden ser órdenes de venta, órdenes de compra, facturas de compra, etc. Ok, ahora tenemos lo que son las actualizaciones del documento durante el proceso de autorización. Esto es importante también conocerlo dentro de SAP. Anteriormente no teníamos como estas opciones en versiones más viejitas de SAP. No se manejaban estas opciones para poder actualizar los documentos dentro del sistema. A partir de la versión 9 de SAP para los procesos de autorización se integran estas casillas o estos checks que qué es lo que nos dicen. Ok, bueno, dice que se puede acceder a un documento durante el proceso de autorización desde el informe de borradores. Ahora, los documentos que vemos en este informe van a tener una cierta protección para evitar que se actualicen o se cambien los estatus de documento dependiendo de lo que el proceso o la operación de cada empresa requiera. Habrá empresas que digan ok, bueno, una vez que se han creado los documentos y que están sometidos a un proceso de autorización pues no será válido estarlos actualizando. Entonces, pues no es necesario que activen estas casillas. Pero habrá empresas que por surgido o por su operación lo que requieren es justamente que durante el proceso se vayan revisando los documentos borradores y si es necesario se les vaya actualizando cierta información. Entonces, si caen en ese escenario hay que tener en cuenta las casillas de selección que se encuentran en la ventana de parametrizaciones generales. Estas casillas de verificación o de selección nos permiten activarlas o mantenerlas inactivas dependiendo de lo que uno desee y justamente son para controlar aquellos permisos que se pueda tener durante un documento dentro del proceso. La siguiente, por favor, Robert. Ok. Ahora, ¿qué es lo que es lo importante en estas opciones que tenemos en la ventana de parametrizaciones generales? Resaltan tres. Tres casillas de selección o verificación que tenemos. La primera es activar actualización de documento generado o actualizado mediante proceso de aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que la actualización de un documento autorizado solo es posible si la casilla de selección activar actualización de documento generado está activa. Si no está activa no podremos hacer la actualización de ese documento. El siguiente permiso que tenemos dentro de SAP es permitir que el actor actualice el documento preliminar con estatus pendiente o aprobado. O sea, mientras los documentos se mantengan en este estado. Igualmente, si esta casilla no está activa no se podrá hacer esa actualización. Y la última o el último permiso que se tiene es permitir que el autorizador actualice el documento preliminar con estado pendiente. Lo mismo, si no se tiene activa no se va a poder gestionar este cambio. Ahora, ¿qué es lo importante a resaltar en estos permisos que brinda SAP? Bueno, un documento autorizado por un proceso de autorización tiene el estatus de documento preliminar, ya sea autorizado o rechazado. Cuando el creador o el usuario creador agrega este documento al sistema, el estatus cambia totalmente autorizado. Un creador puede actualizar este documento autorizado si la casilla de selección está activa. Si no está activa, estos cambios no los puede realizar, le va a mandar un error el sistema. Si el documento actualizado aún cumple con los criterios de autorización una vez que el usuario creador ha hecho alguna modificación, entonces nuevamente este documento, aunque esté en estatus autorizado, se somete de nuevo al proceso de autorización. ¿Por qué? Porque fue actualizado, es decir, la información que contenía cambió. Ahora, un documento que está en estatus pendiente de aprobación tiene el estado de documento preliminar pendiente. ¿Qué pasa con esto? El creador de igual manera puede realizar modificaciones en este documento preliminar incluso cuando está pendiente de autorización si la casilla de selección está activa. Si no está fijada de la misma forma no podrá realizar ningún cambio. Si el documento actualizado aún cumple con los criterios, se somete nuevamente. Si el proceso de autorización por algún motivo se rechaza, el documento puede ser cancelado. ¿Cuántos autorizadores podemos tener por nivel? Bueno, podemos tener múltiples autorizadores por nivel. Como lo mencionaba Robert, durante la fase de las etapas nosotros en la pestaña de autor podemos agregar a n cantidad de usuarios que pueden estar incluidos durante el proceso de autorización. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? En este ejemplo que les mostramos en pantalla tenemos un escenario. En este escenario la cantidad mínima de autorizadores para un documento en específico es de uno. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, por ejemplo, a mi usuario Jane y mi usuario John. Ambos usuarios pertenecen al mismo proceso de autorización. ¿Qué va a pasar? Si yo lanzo mi documento va a ir avanzando durante el proceso de autorización y voy a tener primero al usuario Jane. Si este usuario Jane autoriza, es decir, me aprueba mi documento, ¿qué quiere decir esto? Que aquí termina mi proceso. ¿Por qué? Porque mi cantidad mínima de autorizadores es de uno. Entonces, ya que solo se requiere una autorización para nivel, el rechazo se ignora y el documento se autoriza y puede agregarse al sistema. En este mismo escenario, ¿qué es lo que pasa si mi usuario, si mi primer usuario, en este caso Jane, llega con ella el documento y ella lo rechaza? Como lo rechaza, mi proceso continúa y llega con el siguiente usuario que es John. Si John llega y visualiza el documento desde su ventana de notificaciones, lo revisa y él autoriza el documento, aunque haya pasado primero por la usuaria Jane, este documento se queda con estatus pendiente hasta que responde el siguiente autorizador. Aquí es como van jugando los estatus de los documentos preliminares. ¿Qué es lo que pasa en el escenario anterior? Bueno, en el escenario anterior es como el escenario más simple, ¿no? Llega con el primer usuario y el primer usuario lo revisa y lo autoriza. Pero, ¿qué pasa si ahora el primer usuario revisa el documento y lo rechaza? Entonces, el estatus de mi documento preliminar va a cambiar y va a cambiar ahora a documento preliminar pendiente hasta que llega con el segundo usuario. Si este segundo usuario autoriza, cambia nuevamente de estatus, el documento cambia a estatus autorizado y entonces ya puede ser agregado al sistema porque ya cumple con el autorizador mínimo que es uno. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que son las preferencias de impresión. También SAP nos da la opción de tener ciertas preferencias de impresión que podemos establecer según el documento que se someta a un proceso de autorización. Se puede prácticamente restringir que el documento sea exportado, que se imprima o que se envíe incluso por por FAT si es que se maneja todavía, esta opción la tenemos dentro de las parametrizaciones de impresión y en esta ventana nos vamos a ir a la pestaña por documento. Aquí por documento vamos a seleccionar el documento que nosotros hayamos trabajado o que esté dentro de un proceso de autorización. En el ejemplo que les ponemos es una orden de compra. Si yo selecciono mi orden de compra veo que voy a tener las siguientes casillas que son por ejemplo cuando el documento se ha sometido aprobación entonces yo puedo bloquear la exportación o que el documento se imprima de diferentes formas ya sea Word, impresión directa de un documento, mandarlo por correo electrónico, exportarlo como PDF, etc. El usuario recibirá un mensaje de error si es que está intentando de generar alguna acción con ese documento por ejemplo imprimirlo, visualizar el PDF, mandarlo por correo, etc. Simplemente el sistema le mandará un mensaje de error y no podrá manipular este documento de ninguna forma. Gracias, Pati. Ahora vamos a pasar con el uso de consultas en procesos de autorización. Nosotros podemos añadir consultas de usuario grabadas en las condiciones de un proceso de aprobación. Las consultas se añaden en la parte inferior del formulario de modelos de autorización y pueden utilizarse en lugar de las condiciones predefinidas o bien junto con ellas. Esto le permite pues tener pues escenarios más completos si se combinan estas condiciones junto con los modelos. En otras palabras tendríamos como que una condición O o en lenguaje de programación OR. Vamos a verlo un poquito más claro con un ejemplo. Deseamos aplicar un proceso de autorización a los pedidos de clientes que superen un total de 500 y en los pedidos de clase de documento servicio que superen un total de 250. Aquí nosotros podemos escribir una consulta para buscar las condiciones o para aplicarlas más bien. Las condiciones predefinidas no se aplican en este nivel de complejidad por así decirlo ya que no distinguen entre tipos de documentos. Si combinamos el término predefinido desviación del presupuesto con la consulta mencionada los pedidos de clase servicio y artículo entonces el proceso de autorización se activará si el documento propone un presupuesto superior a 500.000 o si se cumple una de las condiciones en la consulta. Para verlo un poquito más como detallado en SAP dentro de los modelos de autorización tenemos la opción condiciones basadas en consultas de usuario. Aquí podemos dar doble clic a la parte de condiciones y nos va a abrir el query manager. Aquí en el query manager nosotros vamos a seleccionar la consulta que ya hayamos guardado previamente. Por ejemplo para efectos de práctica yo tengo esta consulta que se llama pedidos de servicio mayores a 300. Lo que voy a hacer nada más es dar clic en ok y en automático ya me asigna mi consulta y únicamente la vamos a actualizar para que el modelo de autorización pues tome esta nueva consulta. ¿Cómo llegar a esta parte de guardar la consulta? Lo que tenemos que hacer es irnos al menú herramientas abrimos consultas y abrimos generador de consultas es en query manager aquí abrimos por ejemplo esta consulta y nos va a abrir pues una vista de query manager lo único que debemos de hacer es si quisiéramos no sé modificar el valor que viene aquí al de 250 como viene en la presentación damos clic en guardar y en automático este nos guarda nuestra consulta si nosotros venimos aquí y abrimos la consulta se debió de actualizar con los nuevos valores de 250 que pusimos en la consulta la sintaxis de una consulta para procedimientos de autorización una consulta puede ser utilizada en el proceso de autorización pero se deben de cumplir algunos requisitos esta consulta debe hacer referencia al documento actual en una ventana activa para hacer referencia a un campo en la ventana activa debemos de incluir en nuestra consulta el signo de peso delante del campo y este campo debe de estar marcado en corchetas debemos de tener en cuenta que esta sintaxis es para HANA para SQL cambia un poquito esto porque HANA es un poquito más sensitive cake que eso quiere decir que es más sensible a estructura de consultas y hace más validaciones tanto a nombres de campo como a estructuras la consulta siempre debe utilizar un select distinct true para que siempre que se cumple la condición nos devuelva el valor verdadero si esta si la ejecución de la consulta no cumple con las condiciones que pusimos nos regresa un valor false y entonces no entraría el proceso de autorización y otra cosa importante la consulta no hace referencia a campos de nivel de línea para que también se tenga en cuenta cuando escribimos una consulta para utilizarla en un proceso de autorización esta consulta debe hacer referencia al documento actual en la ventana activa la ventana activa es la ventana en la que se está trabajando o la que crea el documento y este aún no debe de estar grabado dentro de la base de datos para hacer referencia a un campo en la ventana activa debemos de incluir la símbolo el símbolo de signos de pesos como ya lo habíamos mencionado la consulta también puede hacer referencia a campos de registros de la base de datos por ejemplo para seleccionar un campo en los datos maestros del socio de negocios este debemos de colocar el nombre de la tabla punto y el nombre del campo las consultas solo pueden hacer referencia a campos de cabecera de documento por eso les comentaba que no aplican para nivel de línea los campos de nivel de línea deben de requerir un procedimiento almacenado en las bases de datos y como les mencionaba este estas consultas deben de ser realizadas acorde al motor de base de datos con el que estemos trabajado para ver la ejecución de la consulta en SAP que tengo previamente guardada voy a abrir un pedido voy a seleccionar un socio de negocios y debe ser de tipo servicio porque mi consulta se aplica para el tipo servicio una cuenta cualquiera y voy a ponerle 200 pesos entonces para validar si este si esta consulta cumple con si este documento cumple con el criterio de búsqueda de la consulta me voy a ir a consultas de sistema consultas de sistema en general y voy a ejecutar mi consulta aquí me está regresando el valor true porque mi valor supera o el total del documento supera los 250 eso quiere decir que nuestro documento cumple con esa condición y entrará al proceso de autorización en caso de que el usuario manager esté sometido a ese proceso bueno esta parte ya la ya la vimos es recomendable que se pruebe esta consulta antes de incluirla en el modelo de autorización esto pues para garantizar que que la consulta tenga la estructura correcta y que nuestro modelo de autorización funcione correctamente ahora vamos a pasar al caso práctico lo primero que vamos a validar va a ser si nuestro proceso de aprobación está activo para ello nos vamos a ir al menú gestión inicialización de sistema parametrizaciones generales en la pestaña asocios de negocios vamos a validar que nuestro check activar proceso de aprobación esté activo y que las opciones de activar actualizaciones del documento generado y permitir que el autor actualice el documento preliminar con estatus pendiente estén activos en dado caso que estos checks estén desmarcados lo único que tenemos que hacer es marcarlos y actualizar nuestra ventana una vez que hayamos validado esa información vamos a proceder a crear nuestra etapa de autorización para ello nos vamos a ir a alguna cuestión y en proceso de aprobación vamos a seleccionar etapas de autorización aquí vamos a definir un nombre para nuestra etapa en el caso yo le voy a poner solicitud de compra y en la descripción de la etapa voy a poner solicitudes de compra y la cantidad de autorizaciones requeridas voy a dejarle una y el número de rechazos requeridos porque únicamente voy a necesitar a un usuario para que autorice estos documentos de solicitud de compra en usuarios para efectos de práctica yo voy a seleccionar al usuario Viki Viki Purches y voy a crear mi etapa de autorización una vez creada la etapa voy a crear el modelo de autorización igual dentro de la carpeta procesos de aprobación nos dirigimos a modelos de autorización aquí también voy a definir el nombre de mi modelo y su des es importante asegurarnos que este modelo de autorización esté activo y que también tengamos activo el check de activo al actualizar documentos no agregados por el proceso de aprobación más adelante vamos a revisar el porqué de activar este segundo check a continuación vamos a seleccionar a todos los usuarios del departamento de ventas seleccionamos el departamento y en usuario en automático nos va a colocar todos los usuarios asignados al grupo de ventas seleccionamos y también vamos a seleccionar a todos los de compra y de igual forma solamente nos muestra a todos los usuarios asignados al departamento de compras en documento vamos a seleccionar qué tipo de documentos van a aplicar para este proceso de aprobación en mi caso voy a seleccionar solicitud interna y seleccionar la opción solicitud de compra en la pestaña de etapas vamos a seleccionar la etapa que queremos anteriormente en este caso voy a seleccionar solicitud compra y en condiciones para esta primera demo voy a seleccionar la opción de siempre y le voy a dar crear una vez creado mi modelo voy a irme nuevamente a etapas de autorización y voy a crear una nueva etapa que se llame pedidas y selecciono hacer pedidas en mi campo de autorizado por voy a seleccionar a mi usuario pati martínez selecciono y creo mi etapa posteriormente voy a crear un nuevo modelo de utilización que también se llame pedidos y en la descripción voy a ponerle pedidos el usuario que va a ser afectado por este proceso de aprobación va a ser viki en documento voy a seleccionar la opción documentos y voy a seleccionar orden de compra en etapas de igual forma voy a seleccionar la etapa que acabo de crear y en condiciones voy a seleccionar la opción cuando se utilice lo siguiente y en este caso voy a seleccionar el total de documento y en ratio voy a seleccionar la opción de mayor que con el valor de 1500 esto quiere decir que todos los documentos de pedido que se creen superiores a los 2500 van a ser sometidos a este proceso de aprobación voy a crear mi modelo una vez creados mis modelos voy a iniciar sesión con uno de mis usuarios de compras en este caso hice sesión con bill y buy y voy a crear mi solicitud de compra vamos a crear nuestra solicitud de compra seleccionamos un artículo y es importante seleccionar la fecha necesaria en este caso yo la quiero para 20 años a nivel línea se va a actualizar la fecha y yo le voy a poner un precio de 700 y voy a crear mi documento en este caso está entrando a mi modelo de autorización solicitud de compra ya que recordemos que lo configuramos para que siempre entre el modelo cada que se cree un documento y enviamos la solicitud al iniciar sesión con nuestro usuario Vicky Purches podemos identificar que en el resumen de mensajes o alertas está la solicitud que acabamos de enviar hace un momento a autorizar en este caso fue creada por Billy Levi y nos muestra la petición de autorización del documento vemos el modelo con el que fue solicitado el documento la fecha y el estatus que tiene actualmente como pendiente esa es una primera opción para validar los documentos que tenemos pendientes por autorizar y la otra opción que tenemos para ver qué documentos tenemos pendientes es irnos al menú gestión en procesos de aprobación y abrir el informe de decisión de autorización aquí podemos filtrar nuestra búsqueda por documentos pendientes de decisión autorizados rechazados y también por autor de documento por el nombre del autorizador por modelo y por la fecha de la solicitud en este caso para fines prácticos yo voy a ejecutar el informe de esta forma aquí vamos a ver todos los documentos que tenemos pendientes por autorizar o quien ya han sido autorizados o rechazados en su defecto en este caso observamos nuestro documento de bill y de nuestra etapa solicitud de compra con un estatus pendiente lo que vamos a realizar aquí va a ser autorizar el documento y le vamos a autorizar nuestro documento ya ha sido actualizado si nosotros entramos al número de documento borrador que se crea podemos observar que tiene un estatus de borrador autorizado eso quiere decir que nuestro usuario billy ya puede crear este documento de igual forma una vez que nosotros hicimos este proceso nuestro usuario billy va a poder ver que el documento ha sido actualizado autorizado de igual forma recibirá una alerta si es que no tiene la alerta aún en su bandeja lo único que vamos a hacer es actualizar y aquí dice que nuestra solicitud de compra ya fue autorizada por Vicky abrimos el documento con estatus borrador autorizado y lo agregamos si navegamos hasta el documento que acabamos de crear está con estatus autorizado ahora vamos a validar el funcionamiento del segundo modelo que creamos que fue para los pedidos igual vamos a iniciar sesión con nuestro usuario Vicky y vamos a crear una un pedido a partir del documento que acabamos de utilizar abrimos solicitud de compra y esa es la solicitud que acabamos de utilizar nuestro serio Billy y la vamos a crear en un pedido vamos a seleccionar un proveedor y vamos a modificar nuestro precio vamos a poner los 700 que tenía nuestra solicitud y vamos a ponerle que sea por 5 unidades para que entre nuestro modelo de autorización de periodos aquí nos está pidiendo la solicitud vamos a ponerle un comentario este pedido ya fue enviado a pati martínez para que sea autorizado cuando iniciamos sesión con pati podemos ver que ya tiene la solicitud de aprobación en su bandeja del pedido que acaba de crear el viki vamos a autorizar ese pedido le podemos dejar un comentario y actualizamos en la sesión de viki vamos a actualizar los mensajes de alerta que tiene y aquí tenemos el nuevo mensaje de pati martínez vamos a abrir el documento preliminar pedido y lo único que tenemos que hacer es agregar este pedido ahora ahora bien vamos a crear un nuevo pedido pero este pedido no va a necesitar la autorización de pati para que vean la diferencia vamos a seleccionar a nuestro proveedor vamos a seleccionar el mismo artículo y le vamos a modificar el precio que sean 700 como ven el total del documento es menor a los 2500 que configuramos en nuestro modelo de autorización le vamos a dar agregar y aquí este documento no fue sometido al proceso de aprobación vamos a modificar el pedido vamos a buscar el que creamos y vamos a ponerle que sea por no sé 15 piezas vamos a actualizar nuestro documento para que sea efectivo nuestro proceso aquí ya me está solicitando que se envíe la autorización y listo ya se envió ahora patilla debería abrirla en su bandeja de entrar este proceso se logró mediante el check de controlar la casilla del modelo de autorización la que les había mencionado al principio abrimos nuestro modelo mediante el check activo al actualizar documentos no agregados por el proceso de aprobación por eso les decía que es importante tener activo este check al momento de crear nuestros modelos de autorización vamos a abrir nuestro pedido y vamos a abrir nuestro documento base en nuestro documento al lado clic derecho podemos abrir nuestro informe de estatus de actualización de igual forma le damos clic y nos aparece nuestro documento pendiente para autorizar lo que vamos a hacer únicamente es autorizar nuestro documento hasta aquí ya revisamos los dos modelos que creamos cuando el modelo siempre debe de aplicar y cuando ponemos una condición antes de pasar a ver cómo se controla el proceso mediante una consulta les quiero mostrar la parte del autorizador adicional esto es de mucha utilidad cuando el autorizador principal está fuera de la oficina por alguna razón y necesitamos que los documentos que de los cuales esa persona es responsable sean autorizados lo que vamos a realizar es irnos a la menopestión procesos de aprobación autorizador sustituto aquí vamos a seleccionar primero a nuestro autorizador principal que en este caso va a ser Pati Martínez y vamos a seleccionar el código de autorizador sustituto que en este caso va a ser manager la fecha de a partir la cual manager va a ser el autorizador de ese modelo de autorización que sea a partir de hoy hasta el viernes 22 en la parte de nombre de modelos podemos seleccionar que el usuario manager sea el autorizador de todos los modelos o bien seleccionar los modelos que nosotros queramos convenientes en este caso únicamente vamos a seleccionar el modelo pedidos que es el que corresponde a Pati y le vamos a dar actualizar una vez realizado lo anterior ahora si vamos a iniciar sesión nuevamente con Vicky pero antes vamos a modificar el proceso el modelo de autorización de los pedidos ya que estamos aquí con el usuario manager vamos a buscar nuestro modelo pedidos nos vamos a ir a la pestaña condiciones y en nombre de la consulta vamos a dar doble clic y de nuestro query manager vamos a seleccionar la consulta que va a aplicar nuestro modelo en este caso yo tengo una consulta previamente guardada que se llama pedidos de servicio mayores a 300 le doy ok y actualizo mi modelo de autorización ahora si voy a proceder a iniciar sesión con Vicky para crear un pedido que cumpla con la condición que tenemos aquí en la consulta que debe ser un documento de tipo servicio mayor a 300 vamos a crear nuestro pedido selecciono mi proveedor en clase de documento voy a seleccionar servicio y voy a colocar una descripción y selecciono mi cuenta de mayor en este caso que afecte a casa y en mi total de documento que sean 300 más el IVA del 16% me da un total de 348 aquí ya estoy cumpliendo con la condición que le puse en la consulta que el pedido debe de ser mayor a 300 voy a agregar mi documento y ya entra mi condición mi proceso de aprobación perdón perdón y ya envié mi pedido de autorizar en este caso como configuramos a nuestro autorizador sustituto la notificación de autorización le debe llegar al usuario manager abrimos el resumen de alertas y ya se visualiza nuestra solicitud para aprobación abrimos el documento y lo autorizamos al ingresar nuevamente con nuestro usuario Viki ya debe de tener la autorización que hizo manager del documento 527 que fue el que enviamos para su autorización pues bueno este básicamente ese es el ejercicio para un proceso de autorización como vemos es un proceso bastante sencillo únicamente hay que tomar en cuenta las parametrizaciones que ya explicamos al inicio de la sesión y los usuarios que van a estar involucrados durante nuestro proceso de autorización ahora cuáles son los puntos claves en este proceso bueno primero hay que tener en cuenta que podemos establecer procesos de autorización para nuestros documentos de marketing dentro de SAP para configurar un procedimiento de autorización se debe de habilitar la funcionalidad y configurar los modelos y etapas no es algo que SAP traiga como por default hay que habilitarlo y hay que hacer la configuración de los modelos nosotros para esta parte recomendamos siempre que primero de preferencia se habilite y se hagan pruebas en una base de datos test y una vez ya probado entonces se implemente en la base de datos productiva podemos crear procedimientos de autorización en varios niveles en el modelo de autorización se puede seleccionar una o más condiciones predefinidas y o podemos seleccionar consulta consultas guardadas consultas de usuario guardadas como ya lo vimos en el ejercicio existen medidas de seguridad para definir si dentro de un proceso de autorización los documentos pueden ser actualizados o no estas medidas de seguridad son las parametrizaciones que mencionamos igualmente los tres check principales que existen para ver si nosotros podemos dar la facultad de que los documentos se actualicen durante esta fase o este proceso de cancelar los procesos de aprobación si es que es necesario listo ahora cuál es la información de referencia que tenemos para este material bueno la primera que les pongo es la ayuda de contexto de SAP Business One es la liga de la ayuda de contexto en línea ahí pueden ver toda la información referente a las ventanas que vienen contenidas en el proceso de aprobación dentro de SAP Business One siguiente tenemos la nota de SAP 30 540 esta nota es habilitar autorizadores sustitutos para plantillas de aprobación cuando el autorizador está fuera de la oficina como bien lo mencionó Robert esta funcionalidad es nueva es a partir de la versión 10 de SAP y anteriormente no contábamos con este autorizador sustituto esta nota de SAP prácticamente explica lo que Robert nos mostró en el ejercicio para qué sirve esta ventana y cómo se puede dar de alta un autorizador sustituto después tenemos la nota de SAP 2385 219 los documentos en proceso de aprobación no se pueden cerrar cancelar o copiar y la nota 16 60 690 no se pueden actualizar las etapas de aprobación cuando una plantilla de aprobación vinculada incluye borradores pendientes o borradores aprobados que no se han agregado básicamente estas dos notas ayudan para cuando están trabajando con documentos o ya tienen demasiados documentos dentro de este proceso de autorización y por algún motivo no pueden o no se visualizan los cambios de estatus estas notas nos ayudan a revisar ese tipo de escenarios cabe mencionar que si se revisan estas notas y aún así persiste el incidente en ocasiones se pueden llegar a levantar mensajes dependiendo del escenario y del diagnóstico del consultor en conjunto con la persona de sistemas que lo haya reportado listo y y y y y y y y